Trabajar de guardia Ya me toco trabajar de guardia Buenas, buenas Vengo del cumpleaños Muy buenas tardes señor Un hombre va a decir que te cuesta en lista Miguel Avilés pues Miguel? Avilés Miguel No, no, aquí no puedes entrar No puedes entrar Es que lo que pasa es que estas en pantalón Aquí no puedes entrar a la fiesta porque estas con pantalón Buenas, buenas Buenas tardes Para la fiesta Víctor Santillán Víctor Santillán Gracias mi brother Pero esta con pantalón Es que lo que pasa es que Esta con gorra por eso no puedes entrar No, pero que tiene mi brother Que yo tengo gorra Que esta mi brother A la fiesta Ya pase lo mas amigo Yo con magrejo Si Pase lo mas amigo Oye mi brother Mira aquí también tiene gorra Pero la fiesta Escúchame Escúchame No puedes entrar porque tienes gafas Por eso no puedes entrar Como sea solo a mi me reta Ya me quita Ya pase Pase lo mas Pase lo mas Mira con lo que esta con gafas ella Mira yo te voy a hablar claro miña A la fiesta La plena La plena Mira mira Si quieres pasar Si quieres pasar Si quieres pasar Aploja con 20 LAT 20 LAT 20 LAT Y que te parece caro? No esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Pero Abajo Abajo No he visto a los policias de transito Como les pasa así Abajo No es que estamos grabados por la cámara de seguridad Ya eso Eso Y ahora si Para acá Ya pasa Aguanta Aguanta Jefe Como va? Todo bien No, no No hay novedad Jefe Un palito Quien pasó? No, no El es el que vende Quiere vender chicles acá afuera Cigarritos Por la fiesta No veras Ya los invitados están completos Nadie mas me entra Escuchaste? Listo Nadie mas Dame caso Nadie mas Listo Viste? Viste? Nadie mas entra? Si ves? Te estoy diciendo Nadie mas entra? Quieres entrar? Claro Pero a 20 latas mas No Si yo te di 20 latas Mi hijo No la viste Entonces no vas a entrar ya? Ya 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 porque quiero entrar No mas loco 20 latas mas Vas a entrar? Si, si Quiero entrar Rápido Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven Porque con este Gilberto me hizo la plata jajaja Gracias el niño Gracias 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 Bueno mira que ya se terminó la fiesta No, no, no Quiere Habla ¡Habla!